en la ciudad de Bahía y en la ciudad ¿qué tal? ¿me gusta? y el campeón de la ciudad así que, ante todos ustedes un vistazo a los grupos aplausos muchas gracias Brian yo quiero tremendo darles gracias a Dios Dios, porque acá hemos entendido que además de tener un gran grupo de trabajo, un buen excelente campo de entrenamiento, en la noche de hoy, es el día que se llega a tener en ocasiones algo de dificultad, un rival algo incómodo, puede salir bien, gracias a Dios no hay lesiones que lamentar, ¿verdad? Un rival difícil, aunque pensé que el cambio de rival no iba a ser un factor, es que Martínez no lo presentaba a un estilo algo incómodo, bastante distinto a lo que yo esperaba, comparándolo con Román Martínez, pero me siento contento y satisfecho, hice mi trabajo y demostré por lo menos que sí tenía buena condición y pude hacer buen trabajo. Le quiero dar las gracias bien en especial aquí a mi esposa, a mi suegro, a mis familiares y al grupo de trabajo de Caimito, que gracias a ellos, en las pasadas pereas he demostrado que he elevado mi nivel, me siento muy contento, muy satisfecho, para mí bien en especial el trabajo que ha hecho Freddy Trinidad conmigo, súper contento y como mencionó Brian, espero que esta pelea, esta batalladura que tuve el día de hoy, haya sido lo mejor que me haya pasado en mi carrera, en preparación a mayores peleas y a peleas de cinturón mundial. Esperamos que el año 2011, como tal de a principios de 2012, sea el año en que yo me pueda colocar mi cinturón de campeón mundial. ¿Qué será la próxima, ya que esta pelea no es directo para el tipo? Primero, ahora mismo nos estaremos tomando una semana de descanso, una semana y media, pero sí, ya se había comentado que podríamos estar peleando posiblemente quizás en verano contra algunos de los peleadores que ya están sobre mí, entiendo que debo estar colocándome ahora 3, 4 en los rankings de la OMB. Esperemos que se pueda dar esa pelea. Dejemos concretarse una pelea eliminatoria con alguno de los que estén por encima de mí, pues todo depende si la OMB está por el cárcel, autorizaría entonces que fuéramos directos para el título. La mandatoria vence ahora para más de junio y que entiendo que ya para verano se debe saber si va a la eliminatoria o iríamos directo por el título. En caso de que fuera la eliminatoria, ¿te interesaría la pelea que no se pudo dar hoy en día Rocky Martínez? Yo peleo contra cualquier parador que me lleve a mi norte. Y estoy muy enfocado en hacerme campeón mundial. Como mencioné en la conferencia de prensa el viernes pasado, mi meta y lo que persigo es pelear con Román Martínez. Yo le deseo lo mejor a él en su carrera. Por una forma y gracias a no sé a qué, se ha intentado negociar esta pelea ya en varias ocasiones. Yo preferiría tener que pelear con todos los peleadores extranjeros posibles y no con Boricua. Puerto Rico tiene una gran calidad de peleadores, muchos, en pesos donde en los que yo estoy. Y yo preferiría no tener que pelear a ellos, no porque les tenga miedo o les peguen de alguno de ellos. Pero si Román puede hacerse campeón de un organismo y yo de otro, me parece que sería lo mejor. Pero si esa pelea tanto la quieren y ofrecen buenas garantías, iremos contra el peleador que me lleve el título mundial. Gracias. 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 Gracias.